Gracias, Gus. Y bueno, después de meses con butacas vacías, el teatro al fin se está reactivando, señores. Y por eso los queremos invitar a ver a Oscuras, me da risa, con Ulises de la Torre y José Luis Guarneros, la maestra de su dirección, que ya me tocó un guamazo, maestra. Ay, hija, son de cariño. ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? ¡Gracias! ¡Gracias por la invitación! ¡Qué hemorragia de placer! Oye, maestra, yo ya tuve el gusto de ir a verlos y qué puesta tan agradable de la creatividad de Luis Ernesto Cano, ¿verdad? Al descanse, claro que sí, es el tercer mascabróder, es el lapicito que le puso el conflicto, pero ahora está súper readaptada y recargada gracias aquí a la maestra de resurrección y al maestro Albertano, que tiene unos detalles muy, muy, muy interesantes. Maestra, entre usted y Albertano hicieron la adaptación. Hicimos la adaptación a la nueva normalidad, porque hay que integrar todos estos conceptos de la nueva normalidad, de sanitización, del gel, de la sana distancia. Entonces, nosotros nos dimos a la tarea, nos fuimos a encerrar allá como unas 15 días a Cuernavaca a ponernos a trabajar. ¡A Caracas! ¡No seas ordinario! ¡No seas ordinario! ¡Tan bonito que está el foro! ¡Me recuerda cuando yo me quito las medias, hijo! ¡Ay, sí, sí! ¡Todo el cableado por fuera! ¿Qué vino por allá? ¿Qué vino por allá? ¿Qué vino la Catrina? ¡Oye, ordinario también! Oye, Gusto, tú siempre sabes que ha sido mi consentido de toda la vida. De veras, yo fui su maestra de tercero. ¡No me digas! Sí, yo me lo pasé al cuarto, ¿verdad? ¡Sus pompitas! ¡Sus pompitas! ¡Me cabían aquí en las manos! ¡Ay, todavía! ¡Ahora ya no! ¡Ahora ya no! ¡Ay, bueno! ¡Hay que hacer la prueba! ¡No, no, para qué, si ya no saben! Oye, déjenme les digo que son unos lobos de mar en el escenario todos los que están. Está Benito Castro, está Albertano, está el negrito Araiza, está Ninel Conde, está la maestra Resurrección, está... Diana Mota. Diana Mota. Diana Mota. Y está mi querido Ulises. Tú como joven actor, porque finalmente al lado de ellos eres mucho más joven, eres una generación mucho más joven. Es la verdad. Debe ser un alto honor y una gran escuela estar con ellos, ¿no, amigo? Definitivamente, Gustavo. Mira, la verdad es que compartir el escenario con estos monstruos del teatro es importantísimo. Te sientes acobijado, te sientes... O sea, responde la gente con las cosas que ellos te dirigen, que te van guiando. Saludos a Daniel, que también es el flaquito, es el director de la obra. Y bueno, sí, es una gran responsabilidad, pero como dices, son clases estar ahí asistiendo. Me encanta mucho el teatro, he hecho mucho teatro en mi carrera. Y estar compartiendo con Ariel, con El Negro, con Diana, con el señor Benito Castro, con José Luis, o bueno, la maestra Resurrección, discúlpeme, maestra. Es un deleite. Y obviamente en un teatro emblemático como es el Aldama y con la producción de Go Producciones, Alejandro Go y todo su equipo, de verdad están muy... Lo han dicho varias veces en el programa y me encanta que lo mencionen, que las medidas sanitarias están al pie de la letra, todo el mundo está tranquilo, no está pensando si ya tosió, al contrario, tienen sus espacios bastante bien. Y la obra es divertida. Es raro ver a la gente con cubrebocas, no se ríen, no sabe si está ahí, no debes de romper la puerta. Pero está fluyendo. Pero la gente responde bastante. Te lo aseguro que fluye la obra. Muy bien, muy bien. ¿Va a esa Resurrección? Sí, mi amor. Está como cañón el dividirse en tres personajes, no hay que desdoblar porque yo no sabía si llamarte José Luis Guarneros, no sabía si llamarte Maestra de Resurrección o de llamarte Macaco en este momento. O sea, ¿por qué? Porque tus personajes han tenido un peso específico muy importante a nivel masivo. Ay, muchas gracias, hijo. Pues una suerte y qué suerte que a la gente le guste, ¿no? Y sí, yo me desdoblo y me doblo en lo que ustedes quieran. De hecho, he hecho mucho doblaje. Yo empecé con Pedro Infante. Oye, doblaje de primera mano, además. Era la tusita, después entré al medio cargándole el changuito a Olga Brinskin. Dice que no se quedó cargando changuitos. No, yo le he bañado el changuito. Pero no me acuerden de eso. No me quiero recordar. Oye, a ver. Todo mundo les ha preguntado a Arati, a ti y demás. A mí me costaría mucho trabajo porque estamos hablando de hermanos. ¿Hay alguna molestia entre Arati y tú? Honestamente, acá son quitados. Yo creo que el Juanete de su pie derecho... Y aparte, puta, los clonaron, güey. Están idénticos a Arati y tú. Sí, sí, mira, no hay para nada. Tú sabes que los quiero mucho a los dos. Sí, yo sé. Mira, bueno, aprovechando, pues él está con otra producción, el cuarentenorio, que estuvo aquí cepillín hace ratito con Frank y todo su equipo. Bueno, no hay ninguna molestia. Simplemente hay como una sana distancia lógica. Está aquí en tu carrera. Por el momento, respetando un poquito estos, no sé, como vértigos de lo que está sucediendo. Entonces, pero yo estoy contentísimo. Siempre le va a dar mucho gusto que le vaya muy bien. Es una gran inspiración para mi carrera, siempre lo he dicho. Y, bueno, también tiene su carrera muy bien llevada. Tiene teatro, cine, televisión, es emblemático, es buen actor, es serio. No le digas, pero soy su fan. Sí, yo también. No le vayas a decir, porque yo también. Pero gracias a él estamos por acá de repente, inspirándonos, pero también haciendo nuestra brecha y conociendo y compartiendo el escenario con grandes, con grandes de la comedia, como es ahora en Absurras. Me da risa que no se la pueden perder. De verdad, la adaptación está de rechupete. Oye, eso, es una obra que ya tiene mucho tiempo en cartelera. Y ahora, luchar contra la pandemia, contra este teatro diferente con el 30% de capacidad. ¿Cómo ha sido desarrollar esta historia nuevamente, en la actualidad, y con nuevos actores, nuevos talentos? Mira, pues con este también gran actor y comedíante, ha sido un placer trabajar. Y bueno, al Negrito ya lo conocía, a Ninel ya habíamos hecho también, hemos trabajado en otras producciones. Entonces, realmente conformamos un equipo. La adaptación la hicimos pensando en el humor de nosotros, porque el montaje anterior lo hicieron los Mascar Brothers, también con su humor. De hecho, en la obra no existe mi personaje. Nosotros lo integramos. Dividimos el personaje del mayordomo entre Albertano y la maestra para poder hacer esta adaptación. Porque entonces ya la obra queda como anillo, como guantecitos, ¿no? O sea, para cada actor fluye con cada uno de ustedes y la gente lo disfruta mucho más. Pero a ver, son tres semanas. ¿Cómo les ayudan estas tres semanas que llevan apenas en cartelera? ¿Qué tal está? Pues afortunadamente muy bien, hijo. Muy bien. Muy bien. Y es que seguimos todos los protocolos y todas las recomendaciones de seguridad. Claro, claro. Desde la entrada, pues sacamos unas pistolas carísimas que trajeron de Houston. Ojalá mañana en la boda esas medidas de seguridad van a ir. Claro, claro. Estamos viendo, porque ahí trae a sus personales un poquito. Pero... A mí no... O no fue de los 40 invitados. A ver, maestra, usted tampoco no trae el vestido de alto impacto para mañana. Sí, mi amor. Yo, de hecho, te digo que a mí me invitaron a levantarle la cola. ¿Y la van a levantar? ¿Pero qué dijimos? Pero que ya la traía levantada. ¡Ay! No, no, no. Yo te voy a conocer a Níger en esta puesta en escena y ha sido también un deleite trabajar con ella, una gran mujer, una guapísima actriz y está haciéndolo padrísimo el papel de Cristina. Tenemos interacción muy, muy buena ahí con Níger. Oye, pero yo que tú aprovechaba. O sea, no en un hombre de teatro dinero quiere con uno y uno dice que no. Yo creo que el 99% de los hombres de este país y de América Latina dirían que sí. Es por culpa de los señores, porque sí está escrita la obra. No hay ganas. No hay ganas. No hay ganas. Pero si quieres. Pero si quieres. Como dicen. Oye, Ariel Miramontes, a través de Albertano, es un monstruo en el escenario. ¡Qué bárbaro! Sí. ¡Qué locura! ¡Qué timing! ¡Qué manera que la gente lo quiera! O sea, yo le escribí al otro día y le dije, ¿sabes qué? Yo sabía que estabas cañón en el teatro, pero estabas mucho más de lo que yo recordaba. Sí. Es impactante. Y además es un tipo en escena, arriba del escenario y atrás del escenario es un tipo generoso. ¿Qué te puedo decir yo si es... Ahí somos compañeros desde toda la vida. Entonces, ¿qué te puedo decir? ¿Desde cuándo hacen mancuerna profesional? Pues imagínate, hijo, que empezamos, hicimos la carrera juntos en Bellas Artes. Entonces, desde ahí nos conocemos. El teatro era en blanco y negro. El teatro era... Uno era tu cita y el otro pulgarcito. El otro era pulgarcito. El otro era pulgarcito. El traje de primera comunión. Josélito. No, no, no. Pues hicimos la carrera juntos en Bellas Artes. El loquito Valdés estaba haciendo... Al lobo. Al lobo. Bueno, Chabelo era una criatura. Bueno, si quiere ya... Al dama, a oscuras, me da risa. Es un deleite. Viernes, sábado y domingo. Amigo, gracias por estar aquí. Gracias, Gustavo. Gracias. Muchas gracias. Los esperamos. Marlene, gracias por estar aquí. Gracias. Lalo, gracias por estar aquí. Gracias. A pesar de los problemas en los que nos metiste. Ay, no, de veras. Pobre Cetillín. Puras broncas. Oigan, por su fin, atención. Gracias mañana en punto de las tres de la tarde. Nos encontramos de primera mano. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.